Música Yo para el año le traigo su mariachi y cada día 22 de mes le hace un misa Y esto viene siendo una veneración más, pero muy especial a la imagen del ángel de la muerte. Mesías, Mesías quiere decir ungido, el Cristo. Los judíos estaban esperando a lo que se está diciendo, a lo que se está leyendo. Y entendemos que el Evangelio, esta piedra edificada en la Iglesia, que es lo que tenemos y lo que defiende el catolicismo romano. Pero hay otras cosas que van a tener en la misa aquí a las 12 del día, no sé si ya se lo había dicho, es que tiene tantas cosas que se que van a hondas en nosotros. Por eso con los ángeles y los santos nos atrevemos a cantar. La Santa Muerte, pues no es un ser, no tiene ningún poder. Es una falsa devoción, esa es la postura de la Iglesia Católica. La Santa Muerte, pues no es un ser, no tiene ningún poder. Nos encontramos, fue una mera casualidad que al salir de aquí nos encontramos. Y pues desde entonces ya estamos juntos y pues ya estamos mejor, gracias a la niña de la Santísima Muerte. Yo soy católico, yo creo mucho en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en una Virgen María, yo creo en una Virgen de Guadalupe, en San Judas Tadeo, como lo ve aquí en nuestra capilla, que está dibujado. Y creo, y llevo devoción a una Santa Muerte. Mucha gente piensa que es mala, que no, no es mala, sabes como cualquier santo. Se dice que tienen obispos, se dice que tienen sacerdotes, se dicen que celebran misas, pero pues no es parte de la Iglesia Católica Romana, apostólica. Podríamos decir que son católicos piratas. También se han realizado aquí mismo un matrimonio y bautizos y todo eso. Muchas veces damos ese servicio porque el catolicismo romano no quiere darles ese servicio por varios motivos. Unos porque son devotos de la Santa Muerte. La gente le tiene muchísima devoción. Más que nada la creen como si fuera un santo y tal vez lo es, pero más que nada es fe y devoción lo que mueve la gente para comprar ese tipo de productos. La gente muchas veces busca respuestas mágicas, pues no las va a encontrar en la Iglesia Católica. Y muchas de estas realidades, pues las encuentra en la Santa Muerte. Cada quien profese la fe que quiera, fe, libertad de credo y adelante, ¿no? Nosotros estamos aquí a sus órdenes para venderles lo que gusten. Gracias. Gracias. Gracias.